Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo La Administración Municipal de Guayata rechaza la violencia contra la mujer Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se define como todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico incluyendo las amenazas, la coerción, la prohibición arbitraria de la libertad ya sea en un ámbito de la vida pública o de la vida privada No estás sola y como tú hay muchas que te apoyan y luchan por un alto a la violencia Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor No estás sola, denuncia, somos libres No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas Quien te ama no te maltrata Nos queremos vivas, no estás sola, denuncia El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer, atrévete, sea valiente y denuncia al agresor La violencia y las armas no resuelven los problemas de los hombres Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte Ni una menos